Leyenda con mayúsculas, José Peña Fidel. Hola, mi nombre es Marshall, soy de Missouri. Mi madre se llama Debbie, y aunque nunca llegué a conocer a mi padre, probablemente ahora me esté buscando, pero ya él ya no. Aunque nací en Missouri, nunca pasé mucho tiempo en la misma casa. Desde que se fue mi padre, mi madre y yo estuvimos moviéndonos por todos Estados Unidos para encontrar un sitio en el que vivir. El problema de esto es que nunca conseguí adaptarme en ninguno de mis colegios. Siempre era el niño rarito con el que todo el mundo se metía, lo que se llama una infancia de 10. Cuando cumplí 12 años, nos instalamos en Detroit, casi definitivamente, porque mi madre había conseguido un trabajo estable. La casa estaba en la octava milla, un barrio de negros, así que no salía mucho de casa, además de no tener muchos amigos. Mi único amigo era mi tío Ronnie, que tenía mi misma edad. Un día, mientras estaba en el colegio, un matón me amenazó con darme una paliza. Intenté escaparme de la escuela, pero no pude. Cuando estaba en los baños, me dio una paliza y me partió una tubería en la cabeza. Yo le rogaba parar, pero él solo decía que me lo merecía. Estaba aguantando la respiración durante 5 minutos hasta que se fue. Yo solo deseaba morir. Después de eso, estuve en el hospital durante 3 meses, tomando medicamentos contra el dolor para poder dormir, incluso para poder comer. Además de tener que aprender desde hablar hasta escribir. Estuve más de 2 años sin salir de casa, recibiendo clases allí. Las únicas personas que veía eran mi madre y mi primo Ronnie, y una profesora china amiga de mi madre, que me daba clases. Fue en este tiempo cuando escuché la primera canción de rap de mi vida. Era un álbum de los Bestie Boys. Desde ese momento, tuve una afición insana al hip hop. Solía interpretar las canciones con Ronnie. E incluso, de vez en cuando, escribíamos alguna que otra rima. Cuando cumplí 16 años, empecé a ir a batallas de rap, en las que no lo hacía nada mal, para ser sincero. Hasta que un día llegó la noticia que cambiaría mi vida para siempre. Me dijeron que Ronnie se había suicidado. Cuando mi vida había vuelto a tomar sentido e íbamos a cumplir nuestro sueño, volví a caer en una depresión. Fue entonces cuando conocí a Kim. Siempre me apoyó en cumplir mi sueño de llegar a ser rapero. Mi madre no la aceptaba, así que nos fuimos a casa de un amigo. En esa época, trabajaba en un restaurante de comida rápida durante el día, e iba a batallas de rap por la noche. Fue entonces cuando grabé mi primera maqueta, y la fui regalando en pequeñas tiendas de discos de Detroit. Un par de amigos míos me ayudaron económicamente a grabar un disco de verdad, además de montar un grupo con ellos. Nos llamábamos D-12. Un par de meses después de lanzar mi primer disco, me llegó una llamada de Andre Young, también conocido como Doctor D. En ese momento comenzó mi historia como Eminem. Dejé de ser un niño que no salía a la calle, y pasé a ser una persona que movía masas. Gracias.